¿Tú eres heterosexual? Yo soy heterosexual ¿Y cuánto decidiste ser hetero? Pues no es algo que se decida ¿Y cómo reaccionaron tus papás cuando les dijiste soy heterosexual? ¿Cómo están amigos de KFISH? Muchas veces a la comunidad LGBT muchos estamos ya muy hartos de preguntas bien raras que nos hacen Y el día de hoy decidí venir al centro de la ciudad y preguntarle esas mismas cosas Pero a personas heterosexuales para ver nada más a ver cómo reaccionaban ¿Tú eres hetero? Sí ¿Cómo? ¿Heterosexual? Perdón, ¿pero qué es eso? No Bueno, nomás me gustan las mujeres, nada más Ah, heterosexual es una persona que le gustan las personas del sexo opuesto Sí ¿A qué edad decidieron ser heterosexuales? Pues desde que nací en moda, ¿no? Pues eso no lo decían No Pues no es algo que se decida ¿Cuándo fue que decidiste así voy a ser hetero? Pues creo que toda mi vida Yo creo que desde que nací, desde que me di cuenta que me gustan las chicas ¿Alguna película o algún amigo que dices Ay, me junté mucho con él y decidí ser heterosexual? No No, pues simplemente desde que era niño, pues me han gustado las niñas ¿Cómo reaccionaron tus papás cuando les dijiste que eras hetero? Pues nada, toda la vida han sabido No, pues es normal ¿Se molestaron? No No lo comprendí Pues no Normal Al contrario, nada más me preguntaban si no me gustaban las mujeres, más bien dicho Oh my god, disculpa, ¿ustedes hetero? ¿Soy qué? ¿Heterosexual? ¿Heterosexual? ¿Hetorosexual? Ajá ¿Y eso qué? No sabe No sabe No sabe No, no sabía ¿Tú eres heterosexual? No No Disculpa, ¿tú eres hetero? No No Entonces eres gay No ¿Y a qué edad decidió ser heterosexual? Desde muy temprana, desde el chiquito, te enseño Te enseñan los padres ¿Y a qué edad decidiste ser heterosexual? Desde siempre O sea, viste una película, empezaste a seguir a algún cantante o algo y dijiste No manches, me hice heterosexual por eso No ¿Por andar tanto con esta persona se me pegó el heterosexual? No ¿Te juntaste con algún amigo? Con una amiga Me enamoré de mi mejor amiga Típico Pues me gustan las mujeres desde que nací Nada más Desde chiquita te enseñan Vaya, no te enseñan a ser heterosexual Ya la naturaleza te va diciendo ¿Cómo reaccionaron tus papás cuando les dijiste? Pues no es necesario decirles Pues no, no sé, no sé, no sé cómo lo tomarían ¿No se pusieron mal? No ¿Lo más hetero que has hecho? Pues no, no Nada, todo muy tranquilo Todo normal, todo normal ¿Cómo sabes que no es una fase? O sea, ¿cómo sabes que no se te va a pasar? Ahorita soy hetero, pero en un año a lo mejor me gustan los hombres No, para nada, no Mejor me traigo un tiro Pues no sé, puede pasar, ¿no? ¿Quién sabe? Podría ser No, yo tuve mi fase Ya la pasé No, pues es que creo que no es una enfermedad o algo así como Me voy a curar No, ya vida, ya no No, ya no, no hay forma Tengo dudas A lo mejor no has conocido al hombre correcto Me conozco perfectamente, ¿no? Soy heterosexual No sé la verdad Ah, no sabes, no estás cerrado No, no creo ¿No? Eso de la homosexualidad y la heterosexualidad Lo enseñan los padres desde la casa Te voy a decir, ¿por qué? La base de una familia es el padre, la madre y los hijos Entonces cuando falta alguno de ellos por ausencia del padre o sea de la madre El niño va creciendo Sin una imagen puede tener tendencias Ahora está la moda de que tienes que salir del clóset Ah, porque Enrique Mate lo dijo Porque la gente lo está estableciendo ¿Usted copió algún patrón para decir soy hetero? Los animales que son gays, ¿qué onda? No, 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 pero es que no hay animales gays El animal actúa por instinto El ser humano es razonable Bueno, pero cuando uno le da hambre y come también actúa por instinto Porque le da hambre No, 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 no hay eso Ah, ¿no? ¿Entonces por qué come uno? Precisamente Porque le da hambre, ¿no? No, porque tu organismo lo pide ¿Eso no es lo mismo? ¿Cómo nos comparamos con los animales si nosotros somos la creación perfecta de Dios? El señor me dijo ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre los homosexuales? Le dije Sí, sí sé Sí sé perfectamente lo que dice Entonces le pregunté también ¿Pero usted tiene hijos? Y me dijo Sí, sí tengo hijos Le dije yo ¿Alguna vez han sido rebeldes con usted? Y me dijo Sí, sí han sido rebeldes Le dije ¿Sabe que la Biblia dice que a los hijos rebeldes hay que sacarlos fuera de la ciudad y apedrearlos? Y me dijo No, no, no Esto es completamente diferente porque yo los estoy educando Le dije No, no, no La Biblia dice que a los hijos rebeldes hay que ir a apedrearlos Y me dijo No, no, es diferente Es que esto ya avanzamos en historia Ya lo dejamos atrás Le dije Ah, ok ¿Cómo es posible que ya pudimos dejar atrás esto de apedrear a los hijos rebeldes? ¿Por qué los amamos? Y no podemos dejar atrás eso de los homosexuales Eso no lo podemos superar Me dijo No, es que es diferente Le dije No, es exactamente lo mismo Igual viene en la Biblia Se quedó así como Y fue entonces cuando llegó una chica a pedirme una foto y ya Pues tuvimos que abandonar la polémica Yo creo que de por sí todas las preguntas Algunas son muy incómodas Entonces hay que evitarlo, ¿no? Es horrible Pero pues también está padre que lo Que pregunten porque dices Bueno, tal vez quieran saber más del tema Disculpa, ¿tú eres heterosexual? No 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 Me late Pues bueno amigos de Kefish Esto ha sido todo en el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó este video denle manita arriba Pónganlo en favoritos Compártanlo en todas sus redes sociales Y con todos sus amigos También suscríbanse porque es cierto Si aparte está chidillo Y pues bueno, yo hasta aquí me despido Recuerden que soy Suri Y nos vemos en el siguiente video Los amo Bye ¡Suscríbete al canal!